La mañana de Federico, es radio. Bueno, fíjate, sin necesidad de ir a CREES Genomic, aquí tenemos a don José García Domínguez, conductor experto que viene de Autoscuella San Cristóbal, de Cuenca. De estar con Rafael el Brujo, que nos ha tratado de película durante una semana. Bueno, es que es extraordinario, es un gran personaje, y es un sitio ya, lo digo porque Rafael dice ya, mi último reto, los tiene mucho cariño, mi último reto es Alaska. Perdona, me lo dijo, me dice, oye, cuando llegues a Madrid, habla con Federico y que convenza a Alaska. Es que está, porque... Sí, sí, créeme. De verdad. Se te ve muy contento, yo hacía mucho tiempo que no veía a Pepe tan contento. Bueno, está tendiendo al liberalismo, ¿sabes, Paco? Muy buenos días. Está tendiendo. Incluso. Me ha llamado la atención que aparezca con la L en la espalda, digo, ¿qué ha pasado? La L no es de conducir, es de liberalismo. Sí, sí, yo creo que es del Hugo, pero bueno. Sí, 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 bueno, aquí L, sí, sí, sí. Pero oye, para que veas, Germán, los beneficios de la dirección asistida. Sí, sí, la siguiente, Rosana, ¿eh? ¿No tienes? No tiene, lo ha confesado hoy. Bueno, yo tenía el teórico, oye, fue conductor de moto hasta que un día tiré la llave, porque me dejó tirado con la novia, y eso sí que no lo toleraba. Yo tiré a una alcantarilla de Barcelona y me puse una multa a mi pobre Marque, que horrible. Y hasta que ya dices, pero hombre, vente, si ya sabes conducir, tienes que ponerte. No, yo es que no me he presentado nunca nada, ni teórico, ni práctico. ¿Allí? ¿Te haces un intensivo? Mira, estoy en la necesidad. Hay un intensivo. No, no, pero nunca viene bien, nunca viene mal. No, 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 sí, sí, sí. Bueno, pero crees que no... Crees que no, Vic, sí. Eso sí que no viene mal, porque además trabajan con células madre. Toda la gente, por ejemplo, en nuestra profesión, no digamos los conductores, las cervicales, que tienen ya un cierto deterioro, con las propias células madre de la persona, con lo cual no hay rechazo, se están haciendo unos tratamientos que lindan con los milagros. No, no, es algo que se venía utilizando de manera, desde luego, exitosa en las lesiones deportivas, digamos, de la élite, no del deporte, pero se está aplicando ya a lesiones habituales, como tú dices, por ejemplo, una artrosis en la rodilla, que por el desgaste, por los años, la tienes y se puede tratar con células madre también. Las piezas de la columna que se van pegando, que se van soldando, bueno, pues todo eso se puede tratar con las propias células madre de la persona. En CreesGenomics.com lo hacen, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, si se quieren informar, lo pueden consultar en el 91 445 0-0-0-4, 4-4-5-0-0-0-4. Bueno, vamos a entrar en materia. Esta mañana oí ya el resumen de prensa que hacemos siempre a las seis y es que me tronchaba. Yo lo de trapero reconozco que es uno de los días que lo he pasado mejor, porque aquel matón que pistola en cinto, pistola en cinto, daban las ruedas de prensa, que eso es algo que no ha hecho ninguna policía decente del mundo civilizado nunca, que hacían camisetas. Bueno, pues bien, pues adeo, adeo, adeo quiletificat juventut en mea. O sea, ayer estaba de adeo, adeo preso. O sea, porque qué pánico les da. Qué poca, qué poca. No tienen media torta estos tíos. Se han acostumbrado a la impunidad. Denunció a los jefes, se denunció a sí mismo, se contradijo, se lió, pero los puso a todos a caldo. Y ya, claro, ya es un nuevo traidor. Sí, pero hay que... Cuidado porque puede ser también un nuevo salvador. Cuidado porque hoy en la prensa también hay algún comentario editorial o algún artículo que va por ahí, como diciendo, bueno, es que... Este es el bueno. Es la verdad de trapero, ¿no? Y bueno, hay que decir que tanto Libertad Digital como, por ejemplo, el diario El Mundo, en sus comentarios de Pablo Planas y en el editorial de El Mundo también. En ABC Ignacio Camacho. También, efectivamente. Por ejemplo, Pablo Planas en Libertad Digital recuerda que Puigdemont se fue, se fugó. Gracias a los mozos de trapero. Que si trapero tenía un plan para detenerle, bueno, que qué fue de su plan. Tenía otro para que se fugara. Se fugó un escolta que era un mozo de escuadra de trapero. Claro, pero si siguen con él. Y lo que recuerdan en el diario El Mundo es que la secretaria judicial tuvo que salir por la azotea, ¿os acordáis? De la Consejería de Economía porque trapero quiso que eso sucediera y porque no podía hacerlo de otra manera. O porque no quiso. Porque mira que con 17.000 elementos armados puedes disolver a mil tíos. Hay otro elemento que a mí es el que también me llamó mucho la atención que es la intervención, primera intervención, primer interrogatorio de Marchena que en este punto, por ejemplo, sí que insiste también en el diario La Razón. De ahí la importancia que se le daba a este testimonio que pasaban las horas y se veía que no se le preguntaba sobre la reunión, sobre la famosa reunión del día 28 entre la cúpula de la Generalidad y los Mossos y el mando de los Mossos en este caso. Bueno, pues tuvo que intervenir por primera vez, primer interrogatorio de Marchena para dejar clara esa cuestión. Bueno, es que dice Arcadi hoy tiene razón que es que hay tres que no están siendo juzgados en el Supremo porque este va como testigo no como imputado como debería. Son más Cocomocho que ha huido debería estar pero ha huido es forajido y por lo tanto está en otra actividad delictiva y Trapero. Pero Trapero está en la audiencia y lo de ayer era importante pero el problema es que al no llamarlo los fiscales porque claro los fiscales no actuaban porque los fiscales la verdad es que hasta Madrigal está mejorando y bueno y Zaragoza cuando se pone se pone pero claro eso es potestad del juez e hizo muy bien porque claro a la acusación particular se le iba vivo este pequeño detalle que es justo la reunión que además con Pérez de los Cobos quedó clarísimo que esa es la madre del cordero porque hoy lo que quieren algunos decir es ven ven como no hubo violencia los mozos no participaron que no participaron claro que participaron que este mintió ayer como un bellaco porque tiene más miedo que qué sé yo a tirarse 11 años en la cárcel no si el acto principal cuando se especula sobre si hubo violencia o no que mayor violencia que tener un cuerpo policial al servicio de un golpe que fue lo que ocurrió exactamente es verdad que Trapero pues se ha tirado en marcha del proceso y ayer tenía ganas de hablar porque él se podía haber amparado en que como está imputado en otra causa no declarar pero tenía ganas y efectivamente decir las cosas y desmarcarse con respecto a Ford y con respecto a Puigdemont vamos es que al final no nos engañemos es que la ley provoca este tipo cuando se aplica claro este tipo de conversiones ni la de San Pablo camino por tanto si el Estado de Derecho se hubiera aplicado la ley se hubiera garantizado eso se hubiera conseguido y no hubiéramos llegado tan lejos nunca hubiera habido el problema que vamos a ver Federico es que cuando se produzca la condena en los términos que haya de producirse por parte del tribunal vamos a ver como el poder político va a rescatar nuevamente nuevamente a los posiblemente condenados porque esa es la idea que existe ahora mismo entre los que está juzgando es decir estos señores van a pasar en la cárcel el tiempo que lo hemos tenido aquí durante el juicio cuando termine el juicio el poder político lo primero que va a hacer es trasladarlos a las prisiones catalanas las prisiones de catalanas van a empezar a aplicarle medidas de gracia etcétera etcétera y eso es lo que está ocurriendo eso dando por el hecho Vox va a hacer eso y lo curioso no 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 lo va el gobierno pero el gobierno del PSOE porque claro ahora mismo lo que estamos habiendo una cosa que yo creo que de esta campaña que el PSOE está utilizando con cierta inteligencia es aparcando la gran cuestión es su pacto con los independentistas después de tratar de ganar las elecciones y lo está ocultando de forma maravillosa en este sentido hoy va a hacer una maniobra de distracción de recurrir esa decisión que ha tomado el parlamento de Cataluña por el cual se quiere investigar a la propia monarquía con esa maniobra de distracción va a ocultar el pacto porque aquí todo viene de lo mismo pacto del tinel el acuerdo de Maragall con Esquerra Republicana de Cataluña y todo es el inicio de esto y volvemos a las andadas y vamos al proceso de beatificación de Junqueras este gran santón el amigo de Soraya misericordioso no sé qué no sé cuánto con el que nos tenemos que entender para intentar reconducir la cuestión de Cataluña y en medio de esto es lo que puede ocurrir cuando se produzca la sentencia de este proceso Germán y Pepe por eso me alegra que recuerde el tinel porque de allí viene todo de allí viene todo y de que no se parara cuando se pudo se pudo hacer después de Zapatero porque todo esto lo planta Zapatero con su negociación con ETA con la negociación con el tripartito de hecho todas las legislaturas de Zapatero sobre todo la primera es el pacto del tinel todo esto viene de allí globalizado y es echar a media España es volver a la segunda república media España no tiene derecho a ganar las elecciones nunca por eso es tan repugnante o sea ayer la escena esa de Zapatero y Rajoy haciendo gracietas y los dos de excelente humor y haciendo bromitas uno ha trincado cuando está del narcotráfico de Venezuela del régimen narcoasesino de Venezuela donde los niños se mueren se mueren en las es que es el colmo o sea que el gran protector es Zapatero pero que los dos estén ahí haciendo gala de su buen humor cuando está pasando en Venezuela lo que está pasando y aquí en España está pasando gracias al bolso de Soraya está pasando lo que está pasando realmente lo de ayer fue un escándalo dicho eso perdóname termino con termino con esto vamos a ver lo que pasa en las elecciones por eso son son muy importantes bueno son vitales o letales como queramos desde luego lo que tenemos es el proyecto que empieza en el tinel es el proyecto que se quiere culminar con este próximo gobierno que es realmente la destrucción final de la España constitucional a eso va Sánchez y de España y de España y de España porque algunos algunos socialistas creen que no que solo se cambia la constitución no 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 se rompe la nación y destrozan el Estado destruyen el Estado y se destruye la continuidad histórica de España a eso es a eso es a lo que se quiere ir pero hay y por eso nos jugamos nos jugamos hay muchos y no está la oposición perdona y no está la oposición haciendo el hincapié que tiene que hacer sobre este asunto yo por estas historias entre patatas meléndez unas cosas y otras pues yo creo que están perdiéndose en Quisicosas Quisicosas que diría Mariano pero yo insisto esto es una guerra las elecciones son una batalla muy importante pero una batalla dentro de una guerra el proceso va a continuar sea cual sea la sentencia sea cual sea la reacción política esto va a continuar porque media España no se va a dejar de liquidar al menos media y muchos que ahora creen que solamente es hacer la constitución federal porque quieren creer lo que les conviene muchos que ahora se han hecho sanchistas gente que abominaba del PSOE ahora que es el peor soy de la historia ahora les cae bien porque ha vuelto el guerra civilismo patológico y penoso de la izquierda pero esto es para dos o tres años mínimo la sustanciación del golpe porque luego llegan recursos llegan apelaciones intentos de indulto negativas indultos follones en la calle manifestaciones estos son porque llegaríamos a las manos no no a las manos que a las manos pero que a las manos si estos en cuanto ven algo enfrente huyen pero fíjate como se repite la historia estamos con trapero que es de encas o sea de encas el que huye por las alcantarillas el que traiciona a los suyos el que después intentan matarse bueno intentan no se matan entre sí con cumpáins que mata al otro que mata a Badía es la misma historia trapero que es en el fondo en el fondo y en la forma es el charnego agradecido de Valladolid que vive en Santaco con todo el clasismo despectivo que tienen estos hacia un charnego de Santaco que lo invitan a una paella se deslumbra con la paella estoy con Rahola y me dan una paella gratis paraulas de amor y tócalo de paraulas de amor y dicen este es el imbécil que va a ir 20 años a la cárcel porque ninguno de los nuestros lo va a hacer y es el idiota de Valladolid que lo hará y que yo creo que ha recuperado un poco de lucidez porque esto hombre ha visto o sea que a la cárcel voy yo y al que yo hice huir no va a ir claro que irá en su tiempo irá pero tú por supuesto que vas pero este se ha dado cuenta por fin de cómo lo utilizaron lo hicieron un hombrecito en TV3 lo convirtieron un héroe camisetas sí era Ben Gurion era el Ben Gurion de la Guardia Urbana de Santaco y de repente se da cuenta de que es un imbécil de que va a ir 20 años a la cárcel por una causa que no es la suya le faltaba el parche al héroe de la guerra a los seis días bueno ahora empieza ya la demonización del tipo en TV3 ya verás este fin de semana pues hay que convertirlo en un nuevo traidor es el nuevo Den Kass sí pero bueno porque él se sabe que al final el que puede pagar el pato sea el pato no es que lo va a pagar seguro los políticos se librarán los políticos a lo mejor pero él seguro que pagó por eso por eso precisamente y al final habrá entendimientos habrá acuerdos etcétera etcétera y es lo que él se sabe que puede ser cabeza de turco después de haber sido héroe por una semana o unos días y eso es lo que explica su declaración tengo curiosidad la anfitriona paella mediante de trapero Raola ¿te pone hoy en la vanguardia? pues no te lo puedo decir pues seguro como no va a poner porque no pero es que ahí hoy me pillas hoy no me ha dado por ahí no no es que yo no lo puedo porque a mí me altera o sea tengo un problema con el globo ocular yo en la vanguardia solo veo los comentarios de los lectores a las columnas de Juliana Raola y tal porque los injurian pero de una manera hoy elogia mucho a Ciudadanos ¿quién? Juliana algo está haciendo mal porque ha entendido el foralismo que es una cosa muy moderna el foralismo es una cosa del siglo XXI claro tú vas a Nueva York y dices oye el foralismo navarro y está muy entusiasmado con eso me duele reconocerlo o sea Garicano perdona Garicano por una vez está lúcido sí señor eso digo que me duele reconocerlo porque normalmente no lo último que hizo fue elogiar a Soros o sea pero en esto tiene toda la razón y en lo de las patatas también oye y por cierto que estuvo ayer aquí Francisco Igea es un candidato de primera de primera pero de primera pero quitar a este tío para una operación de marketing absurda es la operación más incomprensible que se te puede echar confirmo que escribe Pilar Raola pero sobre una activista iraní ah iraní mira al menos no es proislámica es lo único que no es así pero pero bueno de todas maneras Ignacio Vidal Folk está haciendo unas cosas que si yo fuera de la familia está para tratamiento profesional Javier no Ignacio Ignacio es el bueno Ignacio es el bueno Javier Vidal Folk el futuro director del país desde hace 25 años porque ¿te acuerdas? Carlos estaba allí iba a ser director del país en cualquier momento iba a ser director del país igual que Javier Tuzel que en paz descanse iba a ser ministro y decía Ricardo de la Cierva Tuzel tiene la peor de las condiciones exministrable exministrable es lo peor que le puede pasar pues este es el futuro director del país pero iba unos días delirando pero es que ya es delirio dice que bueno él considera que repartió las cartas del proceso es lo que dice en su columna de hoy dice que labró por su inocencia cuestionada en la audiencia ¿Pero quién labró? y si convenció al supremo si convenció al supremo tendrá buen medrar debajo dice arruinó a los consellers del gobierno pero sobre todo políticamente puesto que solo el presidente respondió hagan el trabajo que tengan que hacer que ese es el final de la declaración de Trapero ayer le pregunta a Mono y después de todo esto que usted expuso ¿qué le dijo Puigdemont? sí hagan el trabajo que tengan que hacer y es lo que hicieron y es lo que hicieron yo entiendo la cobardía el miedo el pánico pero eso antes de casa se viene llorado a la policía de casa se viene llorado y si no tienes miedo no te metas policía pero eso sobre todo es una falta de calidad sí a mí eso es lo que me parece eso es lo más lo más tremendo la furria es qué personajes qué personajillos José con el nombre en castellano a estas alturas lo viste habló de repente era José Luis José Luis ahora es José Luis era José Luis había llegado a ser un José Luis en la vida imagínate qué poco le ha durado sobre todo aquel episodio que recordaréis en la célebre rueda de prensa en que un periodista le preguntó que por favor si podía responder en castellano y entonces hubo aquel incidente que lo mandó dice pues me voy dice pues malvo un tío de Valladolid que te hable en cartellano estaban instalados en la quimera independentista y él creía que iba a ser el gran héroe que hayan llegado que hayan llegado tan lejos esta gentecilla te muestra la inmensa dejación que ha habido por parte del estado por todos los gobiernos ha habido por todos los gobiernos ha habido qué deshacer bueno Colacell Colacell sí vamos a recomendar Colacell ¿a quién se lo enviamos? Federico pues hombre yo creo que a Pablo Montesinos por supuesto Pablo y además a su familia que también debe estar ahora un hombre ya con el éxito profesional de Pablo Montesinos que entre ya en la política se lo enviamos a él y a su familia y a su familia su familia que además nos sigue y que en este momento estará preocupada por la criatura bueno bueno la criatura ya no tan criatura siempre son las criaturas es verdad así que no hay razón bueno te aporta los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento aunque él no lo necesita ya muy bien pero pero los años pasan claro claro y además absorbes prácticamente todo el colágeno que contiene el 90% del colágeno Federico y eso se nota en las arrugas en las estrías así que nada Colacell para Farmacia Mundo Natural y en el corte inglés ay señor ¿quién será la número 2 independiente que busca Pablo Casado en Madrid en Madrid sí para que le acompañe ¿y la número 1 en Barcelona? Dolors Montserrat ¿se dice que será ella? se dice que no se dice que no será ella independiente se habla también en Barcelona sí 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 oye fíjate yo descreo mucho de los independientes porque claro después de Pablo no puedo descreer del todo y luego porque estuvo aquí el candidato a la alcaldía es magnífico y es muy bueno o sea es que sí que hay gente buena en Cataluña pero en el golpe está la purria en el golpe estaban los logreros de tantos años de puyolismo bueno hay muchas incógnitas por resolver lo malo es que los buenos no levantaron la voz se trata de independientes que no precisamente navegan a favor de corriente sino contra corriente que lo tienen muy difícil de saber la batalla que tienen por ejemplo lo que está pasando lo que está pasando con los lazos y los pringues amarillos es precisamente la opresión o sea ni en Alemania nazi había tantas esvásticas como lazos amarillos en Cataluña la aplicación de la ley es milagrosa desatada con lao solo así bastó bastó que ayer le comentara no pero bastó para que apeara rápidamente el cartelón con el lazo amarillo que 24 horas unos voluntarios habían quitado España en cuanto se decide en cuanto se decide aplicar la ley cuando se aplica la ley de los partidos acordaros la ley de los partidos el Estado de Derecho es fundamental pero claro cuando se hace dejación de ello pues volvemos a las andadas ahí está el acuerdo que ojo el acuerdo de Bildu con Podemos en el País Vasco y con Esquerra Republicana de Cataluña en Cataluña para las europeas con el Junieras con el Santo Junqueras es decir eso está ahí y es a lo que posiblemente tengamos que ir a ese acuerdo postelectoral y las consecuencias de todo ello ese viene de Perpiñán pues vamos enseguida claro es que hay que recordar los acuerdos de ETA con Zapatero acordando con Zapatero y con el tripartito que fueron Rovireche Carlos Rovira que era presidente en ejercicio porque Pascual Maragal estaba tomando copas en Nueva York o no sé dónde y fue él que fue como presidente de la Generalidad a hablar con Josu Ternera en Perpiñán para que mataran en Aragón o en Valencia pero no en Cataluña hombre pero el que organiza para toda España todo ese pacto ese pacto traidor es Zapatero es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Seguritas Direct Sí Federico porque por encima de todo está nuestra protección la de nuestra familia y ellos están trabajando 24 horas al día para nosotros para protegernos y todo por mucho menos de lo que nos imaginamos con muchísimos tipos de alarmas a nuestra disposición para que se adapten a nuestras necesidades y solo tenemos que llamar a un teléfono que además es gratuito para contratar o para obtener información nosotros decidimos el 900 130 900 y si queremos hacer un cálculo previo online y no llevarnos sorpresas entramos en SecuritasDirect.es 900 130 900 Bueno Naya y el corte inglés a ver qué nos ofrece ojo que llega el día del padre y hay gente despistada por ahí vamos a ver un respeto un respeto a los padres ¿no? Bueno pues para en el corte inglés ya saben que tienen todos los regalos para los padres cocinillas manitas deportistas todas las categorías de padres y además ahora para demostrarles mucho que les quieren han propuesto un concurso entonces hasta el día 19 a las 12 pueden subir una foto con su padre con el hashtag mi padre es único en cualquiera de los perfiles de Twitter Instagram o Facebook y pueden ser seleccionadas para que el ilustrador Alfonso Casas las personalice y luego se las devuelven y además ese día pueden ver en directo como Alfonso Casas trabaja en esas fotos seleccionadas y eso sí que es un regalo original a mí eso yo se lo envidio tanto o sea la gente que agarra en el ordenador y te hace cosas manualmente o en el ordenador te digo pero ¿cómo tienen eso? si yo supiera pero vamos a ver ¿has estudiado alguna vez eso? pues no pero bueno pues a lo mejor deberías aprender pero me maravilla y hay gente que tiene ese talento sin haber estudiado ¿eh? o sea porque ah no no claro hay que valer por supuesto yo ya sé que no valgo para eso la gente que hace caricaturas ¿no? en este caso es algo llevaduras penas a probar el dibujo la nueva artesanía bueno por cierto han metido Errejón ya en spam categoría spam en el teléfono telefónica pues sabes que Errejón te llamaba a casa hola soy Eñigo Errejón me gustaría hablar contigo de mis propuestas y tal entonces pero me estás hablando en serio en serio pero en serio qué horror ¿no? no no tú estás en tu casa y te salía Errejón están pasando unas cosas sin audiencia sí sí no no pero el tío y si esto marque 1 marque 2 almohadilla asterisco tal y cual y te soltaba un rollo patatero y decía que si le dabas permiso pero qué permiso si ya se había saltado el permiso ya estaba en tu casa o sea pero con un par el tío no el boquete que han abierto a la ley de protección de datos los políticos es absolutamente inalcable que además se votó en las cortes hay que decir se votó en las cortes que ellos tenían derecho a acceder a las redes sociales para conseguir el perfil adecuado a su mensaje que es rabiosamente anticonstitucional es rabiosamente chino bueno no no es chino es lo que pasa en China sí es chino comunista norcoreano claro pero no se puede en una democracia jamás se puede admitir eso bueno pues lo votaron todos los partidos unánimes por eso hay consensos que tienen que romperse bueno pues hacemos una pausa y luego vamos con algo interesante que sucedió en el parlamento de Andalucía que fue a propósito lo que tanto decían de la protección de datos bueno pero habrá un mecanismo para echar a los que no son psicólogos ni criminólogos ni psiquiatras ni nada habrá alguna manera de que si alguien le quita la patria potestad o manda a la cárcel a un padre tenga alguna titulación siquiera para ello no solo ideología bueno que lo había planteado Serrano pues ayer lo reformuló y como ya ha pasado el 8M entonces ya el PP y Ciudadanos lo han respaldado es más Marín lo ha aplaudido se aprobó silenciosamente ¿no? sí pero lo importante sin hacer mucho ruido lo importante es que se apruebe lo importante es que Santiago Abascal les diga que hay que aprobar los presupuestos y que no se pueden estar haciendo tonterías y que nada va a ser gratis eternamente ya era el precio y por eso sí por eso por eso avanzan por eso avanzan ciertas cosas a mí me parece perdón hacemos una pausa y habla Paco Rosín porque este es un asunto es muy delicado y al mismo tiempo es muy importante vamos tan importante como que buena parte de los votos de las generales se van a jugar en la ley de violencia de género es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos hacer las cosas como nos hambre ya con los huevos de la ponderosa los huevos de la ponderosa huevos revueltos de Cuenca es de lo mejor que se puede disfrutar hoy en España gastronómicamente yo hasta ahora en los huevos me había quedado en Lucio que son apoteósicos pero en la ponderosa hacen un tipo de cosa crean con un toquecito como de vinagre todo de ellos sus gallinas gallinas negras especiales unas gallinas super gallinas y tal nuestras gallinas del Prusés son gallinas 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 ponedoras de verdad todo material suyo y es una cosa los días que hay gente los fines de semana hay tres filas de personas no hay para sentarse no perdona no hay para sentarse efectivamente no te puedes sentar no te puedes sentar tú vas allí te comes los huevos y llega la línea siguiente que va avanzando conforme va avanzando que se acerca al mediodía es una cosa impresionante bueno pues les saludamos y envidiamos a los clientes ¿cómo está el tiempo? pues un fin de semana para irse a Cuenca o a Teruel o a Soria no no oye a Cuenca a Cuenca bien va a hacer un tiempo casi es preveraniego ya más que primaveral luego ya el domingo viene Paco con la rebaja perdona Paco es una manera de hablar estoy hecho de ello viene viene el rey del charco o sea vienen las lluvias naturalmente por Galicia etcétera pero hasta el domingo pues un fin de semana cielos rasos despejados y casi calor en Madrid ya hoy nos vamos a 23 de máxima en Sevilla y Córdoba están en 27 más el padre Betis o sea 30-31 grados de sensación térmica y la mínima León aguanta aguanta 3 bajo 0 Repsol te ha ofrecido la información del tiempo en Repsol no nos ponemos etiquetas por eso ahora te ofrecemos también electricidad porque somos energía toda la energía que tú necesitas sea la que sea y estés donde estés infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 118866 o en laluzdirepsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante Es la mañana Es Radio ¿Cómo está la bolsa Manuel Llamas? Buenos días Federico pues el IBEX 35 amanece en verde aunque está subiendo de forma muy 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 ligera apenas un 0,1% según nos muestran las pantallas de Infobulsa eso sí el parque nacional cerró ayer con una subida de casi el 0,2% recuperando los 9.200 puntos después de que el parlamento británico rechazara un Brexit sin acuerdo lo que animó a todos los parques europeos pese a los malos datos de la economía china ahora sin embargo se abre una nueva prórroga para que Londres y Bruselas vuelvan a negociar las condiciones de la salida británica de la Unión Europea de modo que la incertidumbre se mantendrá en el tiempo por otro lado el barril de crudo Brent avanza en la cota de los 67 dólares el euro sube en los 1,13 y en cuanto a las claves del día señalar como mínimo dos datos por un lado conoceremos la deuda pública acumulada hasta el mes de enero toda punta que registraremos un nuevo récord de deuda pública y por otro que BBVA celebra hoy su primera junta de accionistas con Carlos Torres en la presidencia un día después de que Francisco González presentara su dimisión temporal de los cargos honoríficos que ocupaba la entidad que ya hemos comentado antes que es una de las cosas más bochornosas que yo he visto o sea que el asalto a una entidad privada como el BBVA que en todas las cosas es grande por la gestión de de FG de Francisco González orquestado por el gobierno la parte más corrupta del gobierno encabezada por Miguel Sebastián por la CNMV encabezada por el comando Arenillas y por la SER encabezada por el que luego que presentó la denuncia la propia SER contra tal y detrás del Rivero y Avelló esperando recoger los restos que además el mundo publicó la servilleta porque todo era así de cutre asaltaron la triangulación maléfica asaltaron trataron de asaltar el BBVA de robar el banco lo impidió FG que resistió por cierto con dos tres medios haciéndole tal porque todos los demás estaban o con el gobierno o con del Rivero o tal y cual y ahora resulta que el malo es el que defendió el banco y sobre todo con un efecto añadido Federico que aquel equipo que estaba en el equipo económico del presidente Zapatero ha reaparecido con Sánchez si son los mismos es decir es que es como el Guadiana han vuelto a reaparecer pero si son los que le hacen la tesis a Falconetti debe criticar la operación de autodefensa es una operación muy cuestionable que hace muy difícil que FG estuviera donde estaba es muy cuestionable pero no nos olvidemos de una cosa es decir no hagamos exclusivamente cabeza de turco de esa operación una operación de autodefensa estamos de acuerdo con los métodos y habrá que esclarecer lo que se utilizó o no se utilizó pero no nos engañemos de donde nace esto y como es los que lanzaron la operación de acoso de derribo siguen en el poder siguen en el poder y todo les ha salido gratis no solamente siguen en el poder sino que están detrás de la célebre tesis del presidente del gobierno la cuestión Germán es por vías exclusivamente ortodoxas e incuestionables desde el punto de vista a lo mejor ético si hubiese defendido un principio básico de la libertad de mercado que es yo tengo una empresa y el gobierno no me la quita te la quita por vías exclusivamente ortodoxas si hubiera conseguido yo creo que no mira otro un asalto pero no pero no vamos a ver tenemos oye oye pero que la información oye que la información que tenemos es de Villarejo que no ha habido juicio que es que estamos hablando de lo que dice Villarejo que dicen que le hizo y le dijo pero hay una operación similar fue la de Endesa cuando asaltan Endesa porque estaba Manuel Pizarro lo hicieron con Telefónica con César Larieta lo hicieron con todo porque son una banda de atracadores y con sistemas de seguimiento y espionaje del propio Manuel Pizarro bueno Pizarro detiene a dos tíos del CNI que había contratado Villarejo no nos olvidemos con esta memoria de peces que tenemos de dónde venimos qué operaciones se lanzaron etcétera etcétera sí pero Pizarro no hizo lo que dice que hizo perdona Pizarro tuvo que detener a unos tíos que es jugársela y hizo una cosa que fue salir en televisión que no era nada ortodoxo con la constitución en la mano diciendo nosotros defendemos la propiedad privada de nuestros accionistas mi admiración por Pizarro pero raro raro porque eso no lo ha hecho nadie en una empresa estamos hablando de Pizarro sí pero estamos hablando de asalto de la era idéntica fue idéntico lo que hicieron en Telefónica los hicieron contra Alierta lo hicieron contra Pizarro lo hicieron contra FG contra aquello que le sonaba al PP aparte de que fueran buenos o malos yo entiendo oye cuando fue malo Villalonga lo echaron de Telefónica pero Alierta la resucitó en el caso de FG es el que ha creado el BBVA eso de yo controlo el BOE todo me está permitido no, no, no eso por supuesto eso lo llevan en eso lo llevan en el ADN en los socialistas pues eso bueno en fin noticia de interés cultural porque mira que es Miguel Sebastián es que yo me acuerdo cuando denunció la novia de Gallardón ¿te acuerdas? sí, sí que luego lo ha olvidado por completo es el hermano Gallardón ¿no? el hermano de alguna logia o de lo que sea ¿no? y se queja de que haya intromisiones en su vida privada ahora se queja me han investigado a mí el tío de la foto el tío de la foto del debate electoral y tiene usted relaciones particulares con esta señora y ha recalificado y ha recalificado no, pero dijo y ha recalificado cuatro edificios de interés histórico en su favor y el otro dijo no la privada cuando se pone y tal no esta parte primera era fea lo otro era una acusación en regla pero hay que mantenerlo y cuando el otro se puso digno le dio le dio miedo sí, pero lo primero demostró los procedimientos que se utilizaron por supuesto en el campo público y en el campo privado pero Miguel Sebastián es lo peor pero lo peor por cierto jamás se le ha abierto expediente en el PSOE que se le va a abrir pero si es un conseguidor en fin pues Zipi Zape o sea claro claro Sebastián y Falconetti son Zipi Zape pero en antipático hablando de Zipi Zape vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE que tiene a estos hermanos como protagonistas los gemelos más traviesos de la historia del cómic en España vuelven a las librerías coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte de su creador José Escobar será una reedición con varias publicaciones a lo largo del año dentro de la conocida colección Magos del Humor del sello Bruguera bueno que ahí es donde Escobar hizo toda su enorme extraordinaria tarea bueno vamos a hacer una pausa y el ponente es don Francisco Rossell para hablar del caso de lo que se aprovecha en el Parlamento de Andalucía y de paso si quieres como estrambote como antes te he cortado y ahora te vuelvo a cortar el comentario a la condena de la audiencia de Pontevedra a una madre a dos meses de cárcel y seis meses de alejamiento de su hijo por darle dos bofetadas porque el niño se niega a ducharse pero el problema no son los tribunales son los legisladores que aprobaron eso y los tribunales ¿y qué edad tiene el niño? 10 años perdón no sé qué educha es que los legisladores introdujeron algo normal en los niños otra cosa es lo de los aparatos donados por Amancio Ortega bueno en Sevilla han desaparecido bastante en Andalucía ¿dónde están? ¿dónde estaban? ¿los tenían guardados? ¿quiénes? ¿para qué? primero Podemos lo insulta lo insulta por dar 37 millones de euros ¿qué está pasando con esos aparatos? y ahora desaparecen los aparatos esto es Venezuela tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la Once no te quedes sin jugar y pico de datos que si no estaba bien redactado etcétera vamos a explicarlo Paco bueno vamos a ver yo creo que en principio la propuesta tal como la presentó vos era un poco desatentada pero tenía un fondo de realidad que al final se ha abierto paso y de hecho ayer con cierta sordina el Juan Marín pues presentó un plan de lo que llamó de choque de las llamadas unidades de valoración íntegra de violencia de género e introdujo realmente lo que pidió Bosco es decir que se estaban haciendo evaluaciones por personal no acreditado y por terceras empresas que no tenían nada que ver bueno en subasta Tinsa había ganado una subasta para encargarse de nada menos que decidir desde la patria potestad los maltratos domésticos y la empresa de tasación de inmuebles lo que tiene que ver pues que la ganó ganó la subasta y ella contrataba efectivamente y esa es la circunstancia entonces yo creo que al final la propuesta se ha reconducido y va a producirse la transparencia necesaria que personas se dedican a eso tienen la capacitación necesaria o no lo tienen que es un asunto clave lo hemos visto ayer se conoció se ratificó la condena a Juana Rivas Juana Rivas fue un instrumento de precisamente de estas unidades en el que se le hizo rodillo ideológico Juana vive aquí todas Juana vive aquí hasta Rajoy y Rivera ambas en una operación política alentada desde la Junta de Andalucía que se ha vio paso y que lógicamente era absolutamente desproporcionado y que le daba cobertura a secuestrar a sus propios hijos es una cosa fue una todo lo de Juana pero sobre todo el propio presidente del gobierno a la sazón Mariano Rajoy apoyando a la secuestradora claro como esto tenía que pasar por Italia porque el padre el padre es italiano y el padre tenía razón el parlamento italiano juguental y claro el respaldo europeo fue inequívoco y ahí entonces empezó la demagogia a zozobrar y ahí apareció porque ni el abogado la abogada era pura demagogia pero los partidos todos 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 los del parlamento estuvieron apoyando la mascarada esa que es el rodillo ideológico propio siempre es lo mismo al final es la justificación de los chiringuitos que tienen montada la izquierda por toda España para acceder al erario son aparatos para generar dependencia y acceder al erario es que en este tipo lo vemos en muchos casos pero fundamentalmente en este asunto te ponen encima un acto de violencia absolutamente deleznable y a partir de ese acto de violencia o la mujer que es asesinada etcétera etcétera se permiten auténticos disparates que lejos de corregir ese problema y de buscar soluciones al mismo lo agrava porque hace que se produzcan se promuevan observatorios etcétera etcétera que viven de que el problema siga existiendo y de que si no habría que cerrarlos evidentemente en ese terreno se ha agravado por eso es la ley de violencia género en ese terreno no estamos consiguiendo los objetivos que se marcan pero si es que no es para solucionarlo no es para solucionarlo es para vivir de ello y por eso las leyes de violencia de género actuales que son pura ideología son pura ideología para que se viva de ello y para que el estado esté permanente y para que haya unos elementos de coacción y en memoria histórica y en tantas cosas por eso hay que acabar con eso y por eso lo que es espantoso es el consenso que había en este congreso el mejor ejercicio es la transparencia y saber realmente que personas si realmente tienen la capacitación necesaria o no la tienen que probablemente lo que estamos viendo son estructuras que son estructuras clientelales al servicio de un aparente o una causa que sirve para colocar amigos etcétera en eso insistía ayer el juez Serrano cuando hablábamos con él en la cualificación de los profesionales y no en la identidad él explicaba que probablemente efectivamente eras desatentado es decir no fue de revelar las identidades de las personas porque parece pero si no descusa es que podían haber dicho de acuerdo pero sin la identidad no, no dijeron eso por eso ni un paso atrás y que dijo Ciudadanos ni un paso atrás y que dijo el PP ni un paso atrás pero en cuanto ha acabado el 8M ahora ya damos dos pasos adelante al lado y ayer reconocía que se habían equivocado quizá en la manera de exponerlo pero que realmente el fondo era evidente que el fondo tenían razón el fondo recupera el principio de la ciudadanía que un hombre es un ciudadano y una mujer es una ciudadana y tiene los mismos derechos y obligaciones y punto y no hay que introducir ninguna discriminación ni positiva ni negativa por eso hay que abolir hay que abolir las leyes que se han hecho ideológicas que rompen la constitución yo es que esto de lo ideológico oye ideológico es defender la ciudadanía yo tengo la ideología que sostiene la igualdad a lo que me refiero son ideológicas en el sentido de que intentan modificar son experimentos sociales para el bien para la coacción como instrumentos de coacción por parte de la izquierda son colectivistas pero es que estamos en un discurso rompiendo la ciudadanía ayer se produjo una anécdota que me resultó bastante reveladora ayer la ministra de industria Reyes Maroto le preguntaron sobre el papel de la mujer le dijo bueno en las carreras de ingeniería no hay muchas mujeres etcétera a propósito de una información que hizo Berta González de Vega en el periódico y decía no es que hace 22 años las mujeres estudiando lo teníamos muy complicado estamos hablando del año 97 1997 con Felipe González lo teníamos complicadísimo con Felipe González y los editores decían que las mujeres no nos podíamos dedicar a eso que nos teníamos que dedicar eso es mentira es mentira cómo se puede reconstruir esa mentira en el año 97 bueno había estado 14 años casi en la Moncloa Felipe González en 97 llevaba uno a Aznar tenía España hasta empezó a alcanzar en ese momento el mayor apogeo de prosperidad de su historia pero es que además a mí lo que me irrita yo he estudiado con beca desde los 10 años que la gané o sea y las chicas había más que chicos ya entonces o sea hay más más licenciadas universitarias que universitarios en España pero muchas más hay profesiones enteras como la enseñanza y la sanidad que están feminizadas hasta extremos probablemente peligrosos porque es que hay muchos que ya no van porque son solo chicas o sea es verdad es decir es que se ha desequilibrado de tal manera pero porque hay libertad y además porque hay cosas que a las mujeres se les da mejor o piensan que se les da mejor a unas sí y a otras no pero a la mayoría y en general cuidar y enseñar siempre se le da bien a la mujer Federico lo que pasa es que ninguna mentira que les sea útil les importa lanzan la que sea ahora habéis visto ese aparato esa agencia de intoxicación que han creado ahora que se llama el neutral es una agencia para intoxicar bueno de hecho lo primero que ha hecho es intoxicar sobre la ley de maternidad del PP que se ha inventado la propia Ana Pastor personalmente o sea es una cosa alucinante ¿cuántas imbecilidades ha dicho Ada Colau que se ve un titular de prensa claro y se lanza de cabrón Marta de Dos Rotos sin tener ni puñetera idea de lo que está hablando que habían violado a Marta de Dos Rotos yo me encontré a Marta de Dos Rotos en el colegio electoral aquel día a propósito de este asunto que se ha manipulado de forma desaprensiva pero es que ayer por la mañana a las 1 de la mañana la alcaldesa de Barcelona Ada Colau empezó unos calificativos sobre algo que no tenía ni idea no sabía de qué hablaba es decir se manipuló la noticia a partir de la manipulación de la noticia entró todo el mundo desde el ministro del interior todos los partidos políticos los medios de comunicación sin hacer algo fundamental que es aclarar y comprobar eso aquí no se comprueba nada es una bueno pero por eso digo es la maquinaria de la intoxicación permanente que también dominan y como se les ha entregado todos tienen todos los instrumentos para ello ahora las televisiones sobre todo presumen de esa agencia de esa neutral que han hecho que lo llaman neutrala 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 no no yo porque no tengo facebook pero haré lo posible la neutrala es una agencia de control de censura en facebook somos los verificadores dicen verificadores de la información bueno pues ahora los ha metido en facebook a verificar o sea facebook tres capas de calzoncillos son los que van a verificar y estos son funcionarios con 14 pagos y tal estos han contratado a esta agencia de Ana Pastor y a dos menores son tres una que apenas existe otra que existe es poco y esta que desde el primer día ha venido a mandar que es la comisaria jefe esta la señora de ferreras terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos que mienten más que hablan y estos son los que van a vigilar si hay mentiras en facebook y hay otra cosa en la unidad esta que ha creado el gobierno que va a ocurrir lo del CIS el CIS no le interesa saber lo que opina el conjunto de los ciudadanos sino crear opinión y estos estos organismos van en la misma dirección es de propagar asuntos políticamente correctos cosas que le interesen y va a ser un método de censura no para clarificar la veracidad o la verdad de las noticias sino para expandir otra serie de cosas este es el peligro al que estamos habiendo desde y es una alerta en el que la libertad de expresión se ve con la oficina del gobierno para controlar los contenidos supuestamente falsos de las redes pero basta pero qué es eso pero qué se están inventando si vas a escuchar lo que han sido los consejos de ministros en el último año en los viernes de los consejos de ministros eso que se llamará no sé por qué hemos comprado la mercancía del gobierno de bienes sociales son bienes electorales pero aquí y eso y mentirosos fundamentalmente mentirosos yo vuelvo a la cuestión otra vez cuando se acaba de revelar que era falso también el comunicado que hicieron sobre la verificación del antiplagio este es que todo es mentira ha confesado la Moncloa que nunca verificó nunca verificó les da exactamente igual tú crees que Neutrola va a decir algo vamos a ver Federico que nosotros en el mundo llamamos a uno de estos institutos y le preguntamos sobre ese asunto y nos le nos le dieron tasativamente y le mandaron una carta a la Moncloa pidiéndole explicaciones no recuerdo sí señor carta que la Moncloa no ha respondido no ahora ahora utilizando medios públicos para mentir eso todo el mundo nadie sabe nada de lo que ocurrió hay que recordar que incluso el presidente del gobierno mandó un requerimiento a determinados medios de comunicación entre ellos el mundo diciendo que eso no era nosotros nos iba a denunciar había un anuncio de querella que nunca se supo ABC lo había anunciado la querella nunca ha llegado esa querella pero es que además ABC ha sacado realmente que esto que es falso todo lo que han hecho es más ha habido una serie de voluntarios que han creado una asociación Plaxcán que se dedican a ya ir en detalle de momento han encontrado que el 54% de la tesis o es falso o está copiado o sea el 54% eso es eso es casi imposible es decir porque aunque solo sea fichando mal copiando mal citando mal el 54% o es cogido de algo que no tenía que estar informes de industria o de lo que sea calcaos o bien está incluso mal copiado mal plagiado han mentido en el encubrimiento también han mentido también han mentido es decir es para dimitir el mismo día por la mañana ¿me podéis decir qué investigación ha abierto la universidad sobre ese tema? nada la investigación que debe mirar por el prestigio de los títulos que los rectores cuando se juntan los rectores que parecen los humilleres como dice Gistao que todos saben que ese título es falso ¿sabes cuál es el drama? lo ha entregado una universidad que tiene doctorados falsos el drama el doctorado del presidente del gobierno es falso el drama es que en España hay 100.000 títulos de doctorado como ese ese es el verdadero drama pero no el drama es que pillan al presidente del gobierno y los medios el Neutrola y todo esto miran a otro lado porque son los defensores de la trola del presidente del gobierno mira a Inda le van a jorobar ok diario porque lleva siempre todos los días un faldón arriba más que faldones no sé tira en la cabeza y dice han pasado 184 días y la querella del presidente del gobierno sigue por llegar y efectivamente tampoco ha llegado no no ni llegará ¿cómo va a llegar? si va a los tribunales quedará retratado claro tendría que ir evidente y mentir allí pero te acuerdas cuando le decía a la heroína de Neutrola como presidente del gobierno Ana decía yo esto no lo voy a permitir voy a poner ya anuncios de aquí una querella una demanda contra los medios que han mentido Ana porque yo como presidente del gobierno Ana no puedo permitir Ana Ana pues a Ana la hemos colocado en Facebook venudos dos venudos dos nos vamos a tomar esa Sevilla vamos a tomar y además el ayuntamiento el 29 de marzo invita a los que quieran ir a ver nuestro programa ahí en el auditorio Rafael de León que es una preciosidad por cierto el próximo viernes el próximo no el siguiente el viernes 29 de marzo eso es estaremos ahí en Tomares a partir de las 8 de la mañana con todos los oyentes ahí en Sevilla desde las 6 por supuesto en la frecuencia radio tenemos todo el programa allí hasta las 12 tienen que madrugar un poquito porque las plazas son limitadas pero les invitamos a todos que acudan porque tenemos un programa muy interesante estamos preparando un programa estupendo bueno yo la víspera si Dios quiere y el tiempo no lo impide que no lo puede impedir porque se ha cubierto estaré firmando libros de memoria del comunismo en el corte inglés de 6 a 8 ya la vigésima edición vamos a por la 21 sí señor claro tremendo es una cosa sorprendente lo seguiremos repitiendo pero el viernes 29 de marzo el viernes 29 pues vayan reservando y cuando se agote pues se agota el aforo bueno como por dónde van hoy los oyentes Vanessa pues los oyentes también hablan de manipulación la que se produjo ayer consideran contra el Partido Popular y además felicitan al juez Serrano después de la pausa es la mañana de fe con los oyentes Vanessa sí ya la avanzábamos felicitan al juez Serrano y además hablan de la manipulación que hubo ayer contra el Partido Popular eso sí reconociendo que también el partido no supo explicar bien su medida dice muy bien que se permita a Vox conocer los nombres de los funcionarios de violencia doméstica porque si estos funcionarios no están suficientemente capacitados con el título correspondiente sino que han hecho una usurpación esto es un motivo más de corrupción del PSOE andaluz me congratulo de que el señor Serrano siga adelante y haya conseguido que la mesa del parlamento facilite los datos del organigrama de los equipos psicosociales de la Junta de Andalucía por fin una fuerza política de facto cumple lo que prometió en el programa electoral cuando se salva la sexta el Partido Popular y el grupo Prisa el Partido Popular le pasan estas cosas al señor Casado A ver Casado ocúpate de tu casa de barrerla y limpiarla bien porque tienes alrededor unos leones que te van a destrozar El linchamiento contra Casado no tuvo nada que ver con lo que dijo o dejó de decir sobre los niños sobre la mujer y la inmigrante es la puesta en práctica de las ideologías del odio contra la derecha en particular y contra el resto de España en general Ayer claramente hubo un claro linchamiento hacia Casado por parte de muchos medios y de políticos El problema es que también tanto Partido Popular como Ciudadanos están teniendo muchos problemas para definir ya un discurso de una vez por todas y no ser así fácil presa de este tipo de bulos Bueno, es que tiene razón Quiero decir que el PP lo ha explicado muy mal Yo, en mi opinión esto es particular yo entiendo que Casado tiene, se ve como un imperativo moral lo cual habla en su favor Yo los políticos los quiero decentes y con defectos y con escrúpulos pues significa que son humanos Para golfos ya tenemos a Falconetti Pero después de haber entrado en la historia de cambiar la ley del aborto que era imposible y que era un debate absurdo que no tenía que haber entrado cuando ya sale de ahí no entres en hacer una ley de maternidad que al final lo que hacía era coger la ley que se aplica en la Comunidad de Madrid desde hace años y que simplemente salvar la identidad de aquellas personas que dan sus hijos en adopción estén o no en situación irregular precisamente para protegerlas Para protegerlos y para que se sigan dando esos niños en adopción en el año pasado 35 niños en la Comunidad de Madrid se dieron Bueno, hay que decir que es exactamente lo mismo que se hace con las víctimas de violencia de género no dar los nombres es exactamente el mismo protocolo que está copiado Calcao lleva años haciéndose en la Comunidad de Madrid pero es que en el PP no se lo sabían Bueno, de hecho ayer Luis Herrero explicó que durante toda la tarde su programa estuvo tratando de que alguien de la Comunidad de Madrid entrase para explicar lo que se aplica con éxito en la Comunidad de Madrid y no consiguieron a ningún responsable ningún representante porque decían que no había que echar más fuego Leña al fuego pero si estás ardiendo hombre que leña al fuego Finalmente entró Cuca Gamarra que hizo lo que pudo sin dificultad hay que decirlo pero bueno al final explico lo que es la medida Pero la cuestión de fondo es primero no es ninguna novedad segundo es absolutamente legal en Madrid se hace por consenso desde hace años es un protocolo de defender la intimidad de personas vulnerables sea por violencia doméstica sea por una adopción que las pueden poner en dificultad no solo por sus papeles sino por una relación con el marido con una familia etc. O sea ¿dónde está? y sale y sale la petarda de la Colau diciendo fascistas asesinos vendedores de niños ¿tú qué dices? La Colau puede leer un titular llegamos hasta ahí medio no siete palabras llegan pero vamos a ver puede decir eso pero tiene todos los canales repitiendo constantemente eso y al final termina hasta el propio ministro del interior diciendo que el ministro del interior está al nivel de Ada Colau es decir que el que entreguen sus bebés para que hay un problema de torpeza de comunicación en el Partido Popular evidentemente eso porque hay que tenerlo descontado vamos a ver hay una torpeza del Partido Popular evidentemente porque lo que tú no puedes hacer es ante esta situación no explicarla salir y dar la batalla es que el Partido Popular como otros muchos partidos renuncian a dar la batalla y ese es un problema si tú renuncias dejas ese espacio a los demás te atropellan te atropellan lógicamente y luego hay otra cosa también un problema de profesionalidad pero también hay otra cosa los medios de comunicación tienen que hacer su labor es decir los medios de comunicación no somos meros recogedores del periodismo declarativo en el que le colocas una alcachofa a una señora a un señor a un caballero y dice una cosa no los medios de comunicación tenemos que saber qué hay de verdad en ese asunto si es en los términos que se está expresando o eso en términos diferentes ahí lo contaremos pero en base a unas declaraciones ir montando una gran burbuja los únicos que han estado a la altura han sido Neutrola que ha hecho exactamente para lo que está bueno pero fíjate hoy en la columna del mundo rectifico lo que escribí y promocionar mentiras ¿por qué? porque estuvo aquí ayer Francisco Igea y explicó todo el proceso que era mucho peor o sea es verdad que mucha gente además en el mundo había dicho no señor eso es un pucherazo pero faltaba el dato esencial que era el del juzgado entonces pero lo explicó aquí muy bien y por cierto teniendo ese candidato a quien se le ocurre fichar a Patatas Meléndez o sea es que es un candidato de primerísimo nivel Patatas Meléndez que ha dicho tenéis que recuperar el talento que hay como que talento ni que patata podrida las patatas son unas patatas excelentes por cierto pero las patatas o sea la candidata no era excelente pero yo tengo los primeros datos los que aparecen por los medios y entonces te dicen que en las primarias bueno y es un hecho que ha ganado el que dijeron primero que había perdido porque se han revisado tal y digo bueno esto es un triunfo de las primarias y de la democracia interna en el partido pero claro a mí faltaba un dato que es la amenaza del juzgado la amenaza entonces claro cuando lo cuenta cuando confiesa sin alaracas tampoco se dijimos que íbamos a un juzgado sino no comunicamos que como había 80 personas que eso tampoco lo sabía porque no se había publicado que después de eso a partir de unos tíos de Burgos que empiezan a mirar las horas porque era muy raro iba ganando clarísimamente con todos los que hablaban todos los que llamaban aquí de ciudadanos que siempre es un pulso hombre no es científico pero te da una idea IGEA va a ganar no a patatas meléndez etcétera todos eran en el mismo sentido y además Mayoraliz es una ciudad grande politizada en fin que la gente se ha movilizado luego Garicano estuvo muy bien apoyando muy bien apoyando desde el principio de IGEA que se conocen desde estudiantes y tal y luego porque el tío es realmente muy bueno pero a mí me faltaban dos datos primero que unos de Burgos lo descubren y convocan una reunión de 80 personas y que IGEA le dice al Comité de Garantías al Comité de Garantías no actuó como debería haber hecho automáticamente no no cosa rara porque tenía que haberlo hecho hay que mirar un poco técnicamente que yo no se sostiene por un dato fundamental que también conto aquí que había más votos que votantes más votos que votantes y bueno esto está mal pero fíjate y entonces le dicen 80 personas seguro que esto se va a filtrar el escándalo de que haya más votos que votantes se va a filtrar así que una de dos o actuáis o tendremos que ir al juzgado porque nosotros no vamos a quedar así y a partir de ahí oye pues oye si te lo explican tú rectificas el origen el origen de toda esa historia es un zascandil de Ciudadanos el aparachi que es el rasputín de Castellano de Ciudadanos que es un Pablo Yáñez este le calienta la oreja a Albert Rivera y le dice no hay una que lleva un tema de patatas primero a Villegas bueno si es el escalón aquí hay una que lleva las patatas y que lo controla todo y si tenemos la de las patatas ganamos las elecciones no había una cosa todavía peor que es que necesitamos un perfil es que en todas partes hay arriolos necesitamos un perfil pero esto es sin la EGB entiende que nos permita pero había sido consejera y presidenta no digo el Pablo Yáñez no no pero está en la ejecutiva de Ciudadanos en la ampliada pero bueno el caso es que dice necesitamos un perfil porque no nos votan en el campo y además estamos demasiado escorrados a la izquierda necesitamos un perfil en Castilla y León de gente del PP que tenga relación con el mundo agrario y a partir de ese perfil nos hace falta este tipo de voto va y encuentran a esta bien pero en ha sido lo contrario en Baleares necesitamos uno que sea socialista pero que no sea catalanista claro luego viene el desastre de que echan a Pericay porque ahí el partido no se emplea a fondo porque sí que mandaron a Girauta mandaron absolutamente a nadie a Baleares ni un tuit a nadie a nadie nadie apoyó a Pericay bueno pues estas cosas se pagan ahora pero los medios lo que decía Paco tenemos la obligación primero de informarnos y si te han desinformado o te faltaba información claro ellos y de hecho IGU ya estuvo muy elegante porque podía haber ido a matar muy elegante pero no te han dado toda la información pues cuando la tienes lo cuentas pero si no pasa nada es que al final las primarias se convierten en un digamos se hace un uso meramente instrumental de las mismas claro es decir esto era un proceso refrendario se hace un fichaje con el perfil buscando lo que tú decías porque en Castilla-La Mancha León perdón interesaba este perfil en otros otro perfil más a la izquierda etcétera etcétera y dice bueno organizamos unas primarias que refrende esto y adelante que es una perversión de las propias primarias pero que se está viendo por ejemplo en el partido socialista en el que un candidato de Turrell Urquizu gana unas primarias y llega el carisma al César y dice nos lo cargamos y lo de Sevilla y lo de Sevilla exactamente igual también el más votado el más votado de Sevilla lo ha echado aquí lo que hay que decir digamos y además aplaudir el hecho de IGEA diciendo oye o esto se aclara me voy a los tribunales que es la mejor forma que podemos aclarar de todos modos es un candidato impecable un acto de venganza de venganza poética que una señora que se acuesta con un partido y se levanta en otro pues oye ya mueve a la desconfianza que se caiga de la cama bueno una pausita Nubel Anzulé Federico vamos a recomendar IGEA es Nubel Anzulé bueno sí un poquito no le viene mal claro que sí bueno pues le vamos a recomendar Nubel Anzulé por ejemplo el champú polinesia ese que porque sí yo lo vi un poco aparte que este que debilita mucho el folículo es así sí bueno pues el champú polinesia o las ampollas para las zonas más las entradas las más despobladas bueno pues ahí tiene Nubel Anzulé seguro que su cabello se lo va a agradecer seguimos es la mañana de Federico es radio bueno Javier pues a fin ya vamos a ver últimas novedades en el orden político administrativo y en este caso de sucesos primero porque ya son 49 los muertos en Nueva Zelanda 20 heridos en ese ataque a tiros contra dos mezquitas espeluznante saber además que es que han emitido el atentado en directo 17 minutos con cámaras incorporadas al más puro estilo de algunos conocidos videojuegos que es un poco lo más significativo de este tiroteo cuatro detenidos y las autoridades de Nueva Zelanda que elevan el nivel de alerta y dicen que sobra de un supremacista blanco así que va a ser uno de los asuntos porque si es una red de cinco pero esto es como lo de las armas está en la cabeza o sea hay millones hay mil millones de personas que juegan a los videojuegos y no se ponen a matar la factura la factura de ese video es que es idéntica absolutamente a la de los videojuegos desde que llega en el coche el va narrando lo que va a hacer pero la culpa no es del videojuego la culpa es del asesino de hecho en la redacción teníamos el debate de si era apropiado o no subir esas imágenes a las redes sociales y al periódico porque es impresionante ver el reguero de muerte de muertos que va dejando y tú ves y lo terrible es la sensación de irrealidad y por tanto de banalidad de matar a la gente que es un video que es la pantalla que la da la pantalla pero insisto igual que en lo de las armas el problema no es el arma el problema es lo que lo dispara el problema no es el videojuego es la cabeza que pone en marcha ese mecanismo y toda la cuadrilla que lo secunde y lo sube a las redes porque no estamos ante un caso de un tío estamos ante un grupo de gentuza vamos obviamente son las imágenes de la jornada habéis hablado ya hablando aquí de la política nacional también de esa política de esa polémica sobre la propuesta del PP en su ley de maternidad los populares ya han explicado que solo pretendían garantizar que no se ha penalizado a una mujer que quiera dar a su hijo en adopción lo llamativo es la posición contradictoria dentro del PP sobre si lo han sabido explicar o no yo le voy a conceder que a lo mejor ha habido un malentendido porque no se ha sabido explicar bien está claro que a lo mejor no nos hemos explicado bien oiga y se puede asumir esa parte de la responsabilidad ¿entonces qué ha pasado Javier? ¿se ha explicado mal? no lo que hemos visto es que algunas personas sin alma han salido a tratar de vender la idea de que el Partido Popular quería cambiar bebés a cambio de papeles yo no quiero cargar contra ningún medio de comunicación y quiero defender a nuestros equipos de prensa Andrea Levy y Javier Maroto ¿qué quedamos? ¿es gente sin alma o tiene alma? lo hemos hecho todo mal los medios lo han hecho mal pero no me meto con nadie no me vayan a pegar más el día que puso a Maroto de jefe de campaña dije la has estropeado por decirlo suavemente es un error histórico si hay un maricón plejines típico es este tío o sea y todo el mundo dice es muy encantador es fantástico es muy simpático lo último que tienes que tener de jefe de campaña tiene todos los pecados aún bien queda tiene todo lo que ha llevado el PP es rajoyismo destilado o sea ha confirmado por cierto que va de número uno por la provincia de Álava según ha anunciado en una de esas entrevistas es una de las provincias que el PP pone precisamente como ejemplo de la posible división de voto en la derecha que beneficiaría según el argumentario popular al Partido Socialista el efecto Álava se hablaba ayer en algún titular en la derecha donde ganaba la derecha españolista por goleada hasta el punto que hubo hasta unión alavesa unidad alavesa que también se acaba tal eso lo ha liquidado el PP de Rajoy aquello era PP no es que era España porque era toda del PP era Castilla era PP y alguna cosa más en pleno debate sobre las noticias falsas el gobierno primero en Consejo de Ministros y después el Consejo de Seguridad Nacional analizan hoy el problema de las noticias falsas vamos a ver qué conclusiones alcanzan para darle dinero a Ana dirá el problema de las noticias falsas Ana es que damos pocas seguro que es un tema notable hoy en la rueda de prensa de los viernes el de la tesis y el de la declaración de bienes Celá esa va a hablar de las noticias falsas que declara 300.000 euros un patrimonio de 5 millones y medio será por falsedades otro titular por cierto que va a dejar el Consejo de Ministros la licitación para los próximos dos años de los viajes del inserso que queden bien cerrados antes de las elecciones aunque no querrían contratar a los millones de jubilados eso es muy raro todo un mes antes de las elecciones atar el negocio del inserso eso es rarito eso no es que es raro es que es un escándalo es un escándalo es un delito es que hay mucha pasta ahí en juego con un gobierno en las circunstancias actuales es una falta de cuenta legislando con el parlamento cerrado tomando decisiones de esta naturaleza y ayer los sindicatos incluso la animaban a hacer la contrarreforma laboral es decir si usted quería proyectar hasta la médula esas normas adelante ¿por qué ha convocado elecciones? porque podría haber seguido con el presupuesto prorrogado un gobierno deslegitimado hasta el tueta que ha tenido que convocar elecciones porque los golpistas que lo pusieron le han retirado su apoyo sigue gobernando como si él mismo no hubiera admitido su deslegitimación y hubiera convocado elecciones estamos pervirtiendo las instituciones democráticas y las estamos erosionando y muy gravemente pero eso es lo que él quiere pues es que a eso vamos pero vamos a ver es que alguien duda de que Falconetti va a la república no, no, no es que es el único camino es un cambio de régimen es un cambio de régimen todo esto es un cambio de régimen la gente no se está dando cuenta es que hay gente y hay algunos que se están peleando con Vox porque con el PP y con Ciudadanos que no que vamos a la tercera república se quieren cargar la monarquía se quieren cargar la constitución se quieren cargar la nación pero claro nos escandalizamos con el decrétese y es lo que estamos asistiendo a los últimos consejos expropieme y decrétese Ana es que eso lo vemos sí, sí bueno vamos a ver Isabel buenos días a mí no me sale ¿qué tenemos en la crónica rosa? pues de la crisis de las 24 horas en la otra crónica rosa porque ve a Emilia la andaluz en lontananza efectivamente para avanzarnos todos los contenidos cuatro de los reportajes de mañana está sintiendo Paco Rosel con lo cual bueno bueno estoy en actitud de prevengan bueno pero en la crónica rosa más tenemos que hablar de lo que ha durado esa crisis entre Kiko Matamoros y Cristina la de Albacete 24 horas Federico no ha sido más ya serán 12 pero es verdad que había otra tercera persona y que él roneaba con esa tercera persona pero es porque no ve bien a lo mejor pensaba que era la de Albacete y era de Murcia pero que no ve nada por un ojo ya definitivamente lo ha contado y claro ha explicado que su mal humor tiene mucho que ver con esta dolencia es verdad que el mal humor de Kiko Matamoros es un antológico y el glaucoma solo es el de hace 10 años pero oye ¿por qué no vamos a creer al colaborador? hablaremos de Gran Hermano hace tiempo que no lo hacíamos pero es que ayer renació de nuevo resurgió Jorge Javier padre Peyton en su más puro estilo defensa de causas que a veces nos resultan tan imposibles que ayer por ejemplo pues le supusieron un vapuleo absoluto en redes sociales de hecho había un hashtag que era algo así como Jorge Javier fuera de la casa porque siempre está dando esas lecciones de comportamiento que valen para unos concursantes y no para otros tejado por cierto a la calle 60% de los votos que no está nada mal la cifra teniendo en cuenta que normalmente suelen estar bastante igualados y luego hay datos nuevos sobre el tema de la separación de Nacho Palau y Miguel Bosé ayer estuvo Beatriz Cortázar en el programa La huella del elefante de Telemadrid que es un programa que acaba de empezar a andar y dio detalles sobre por qué Nacho Palau ha llevado a Miguel a los tribunales os voy a dar uno y es que quiere la custodia de los cuatro niños los ha cuidado toda la vida y quiere seguir haciéndolo porque además para ganar en España tienes que ir a eso en España siempre es mantener la familia unida si los niños se han criado juntos mantenerlos juntos mientras que en cambio en Estados Unidos si vas allí o en Paramá vas a mantener el nivel social poder educarlos etcétera aunque los separes es que cambia mucho el criterio la ley y sobre todo el criterio judicial en España mantenerlos unidos aunque sean más pobres y en Estados Unidos no pues de momento llevan separados desde septiembre que sepamos ya por toda esta disputa entre sus padres o sea que entonces no hay arreglo de momento nada 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 a la espera vamos de cabeza es la mañana de Federico es radio a mi amigo Marco